Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com Hoy vamos a ver un tutorial destinado al retoque de belleza. En otros tutoriales hemos enseñado la técnica de separación de frecuencias que podéis ver aquí, pinchando en este enlace, que es la técnica base para el retoque de belleza, el retoque profesional de belleza. Pero aún después de haber aplicado la separación de frecuencias, queda alguna cosa importante que hacer. Fijaros, tenemos aquí esta imagen, esta retocada, aquí se ven unas cuantas capas que hemos aplicado en el retoque, entre ellas la separación de frecuencias con sus diferentes capas. Bien, y ahora hay una capa aquí que le llamo IHP, que significa paso alto invertido, que lo que consigue es homogeneizar zonas de la piel. Veréis, voy a hacerla no visible. Cuando la hago no visible, si os fijáis en esta zona de aquí, que hay algunas pequeñas sombras marcadas por la estructura de la cara, y aquí también, y aquí debajo del labio, cuando hago visible esta capa del paso alto invertido, todo eso se suaviza y adquiere un aspecto más agradable. Me pasa también con las altas luces, que tienen inicialmente este aspecto, pero después las voy homogeneizando un poco. ¿Para qué sirve la técnica del paso alto invertido? Bueno, pues es una técnica que sirve para bajar la intensidad de las altas luces, bajar la intensidad de las sombras, por lo tanto, homogeneizar, llegar a un punto intermedio. También sirve para alisar el pelo, aquí lo tenemos aplicado, este pelo de por aquí, por ejemplo, si os veis el antes, es así, y después de aplicarle el filtro es así, resulta como más homogéneo. Y, en fin, es una técnica muy muy útil en el retrato de belleza, y en el retoque de retratos de belleza, para lograr unas pieles y un aspecto de imagen de cosmética. ¿Cómo se utiliza esta técnica? Pues vamos a verlo, yo me voy a librar de esta capa que tengo de paso alto invertido aquí, y vamos a empezar desde cero. Supongamos que ya tenemos el retoque hecho en esta imagen, como así es con esta que tenemos en pantalla. Bueno, pues ahora, el primero de los pasos consiste en duplicar todas las capas y copiarlas en una sola. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues el atajo de teclado más sencillo es control, mayúsculas, alternativa y E, E de España. Eso da lugar a una nueva capa, esta que tengo aquí, ¿veis? Que ya tiene todas las modificaciones que he hecho en las anteriores. Ya sabéis, control, mayúsculas, alternativa y E, consigue duplicarlo todo. Una vez que tenemos duplicada la capa, lo siguiente que vamos a hacer es invertirla. Voy a convertirla en un negativo, control, I, control, I, consigo un negativo, ya está. Ahora voy a cambiarle el modo de fusión. Está en normal, vengo aquí, pincho y escojo luz lineal. Y ahora el siguiente paso es convertir esta capa, y esto es importante, en un objeto inteligente. Así que vengo aquí, he pulsado con el botón derecho y escojo convertir en objeto inteligente. En el momento en que acabe el programa de convertir en objeto inteligente, se me pondrá aquí en la esquina inferior derecha estos cuadraditos que significan que ya es un objeto inteligente. Y ahora, con el objeto inteligente realizado, voy a aplicarle dos filtros. El primero de ellos es el que da nombre a la técnica, es el de filtro de paso alto. Así que venimos aquí a filtro, otro, y dentro de otro, paso alto. Cuando escojo este filtro, me sale este cuadro de diálogo en el cual tengo que seleccionar un radio. En este retrato, que es bastante grande, está hecho con una cámara de 21 megapíxeles, yo voy a aplicar un radio de 30. Es importante que hagáis múltiplos de 3, puede ser 4,5 por ejemplo, o puede ser 6 o 9, lo que queráis, pero haced que sea múltiplo de 3. Ahora veréis por qué. Le doy a OK. El retrato, como veis, va teniendo un aspecto horrible, pero no importa. Ahora vamos a aplicar otro filtro. Vengo de nuevo a filtros. Y ahora voy a escoger desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí, por eso os decía lo de que fuera divisible entre 3, como había aplicado 30 de radio, 30 píxeles, aquí voy a aplicar 10. Si hubiera aplicado 9 píxeles, pues aquí pondría 3, es decir, un tercio de lo aplicado anteriormente. En este caso el 10 es correcto. Le doy a OK. Y ya tenemos algo. Algo que no es muy visible. Así que vamos a venirnos a la capa y le vamos a poner una máscara de capa negra. Para eso aprieto la tecla Alt y con la tecla Alt apretada vengo a este icono, lo pincho y me sale ya una capa negra que no me permite ver lo que acabo de aplicar en esta capa. Y ahora toca descubrir lo que hemos hecho en esa capa. Para eso vamos a coger la herramienta de pincel, la pintura blanca que tenemos aquí seleccionada, vamos a utilizar una opacidad baja, como del 15-16%, el modo normal, claro, y una dureza de 0%. Vamos a poner la dureza al 0%. Ya está. Y ahora voy a empezar a pasar por las zonas que tienen altas luces, que tienen sombras. Por ejemplo, aquí estas altas luces, voy a pasar por encima de ellas y en lugar de hacerse más clara se hacen un poquito más oscuras. Lo mismo en la sombra de la nariz, lo mismo en estas sombras de por aquí. Ahora vamos a ver la diferencia. Hay menos diferencia entre la parte oscura y la parte clara. Puedo insistir en ello para que conforme vaya pasando más, puesto que mi pincel era muy suave, pues se vaya notando más este efecto. Y ahora lo contrario, vamos a venir aquí, que hay una zona de sombras que quizá quedan un poquito demasiado marcadas, estas pequeñas sombras en el carrillo, y voy a pasar por encima de ellas. Conforme lo hago, la diferencia entre lo que está en sombra y lo que está con luz disminuye. Vamos a ver la diferencia. Fijaros en esta zona de aquí, en el antes y el después, estaba así y me ha quedado así. Mucho más uniforme, mucho más bonito. Bueno, es importante aplicar con moderación el efecto. Aquí esta sombra que tengo debajo del labio, me parece que está demasiado intensa, así que voy a pasar por encima de ella varias veces. Y veis que he conseguido que quede más discreta. ¿Veis el efecto? Es un retoque muy agradable. Por cierto, como hemos aplicado todas estas operaciones, estos filtros, sobre una capa inteligente, ahora los filtros también son filtros inteligentes, como veis aquí. Y eso significa que si yo vengo y hago doble clic encima de desenfoque gaussiano, me va a permitir variar el radio. Y exactamente lo mismo va a pasar con el paso alto, que también me va a permitir variar los valores. Así que no tenemos más que probar si queremos ver otras combinaciones y todo eso sin tener que volver a repetir la técnica. Es decir, de una manera bastante útil y eficaz. Bueno, pues este es el tutorial sobre el paso alto invertido, que es una técnica eficazísima y yo creo que insustituible para terminar un retoque de belleza.